El X-Sierras Cabañas cuenta con una piscina al aire libre y bungalows totalmente equipados en medio de un parque en Villa Carlos Paz. Además, ofrece conexión wifi gratuita y excursiones a caballo. El alojamiento incluye televisión, aire acondicionado, cocina completa con microondas y nevera, y baño privado con ducha. El X-Sierras Cabañas alberga un jardín y un mostrador de información turística. Tanto en el establecimiento, como en los alrededores se pueden practicar diversas actividades, como observación de aves. El establecimiento, que proporciona aparcamiento gratuito, se encuentra a 1 kilómetro de la playa de Perey y a 4 kilómetros de la terminal de autobuses. El aeropuerto de Pajas Blancas se halla a 35 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com